Banrural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Banrural Bueno, para Guatefutbol.com estamos este día con Cristian Jiménez, jugador de Antigua GFC Cristian, primero agradecerte por el espacio y por la oportunidad de que la gente pueda conocerte un poco más Bienvenido, preguntarte también cómo estás Todo bien, muchas gracias a vos por la oportunidad de compartir este espacio y bueno, aquí a compartir un poco de nosotros Cristian, contame un poco acerca de quién es Cristian, cómo te definirías Bueno, una persona antes que jugador, una persona que siempre soñó con estar metido en este ámbito de fútbol Que lo vivió desde pequeño, como podrán saber, mi papá tuvo la oportunidad de participar en el fútbol Y que siempre decidió estar en un terreno de juego, gracias a Dios se me dio esa oportunidad Y aquí estamos siempre peleando y buscando cumplir los objetivos año tras año En Guatemala siempre está la frase de que la infancia es algo que siempre se gustaría envolver En tu caso, ¿cómo recordás esa etapa? De una forma bastante presente, siento yo que siempre la tengo presente Aquí estamos a pocos metros, a poca distancia de donde creo que empezó todo Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí en las Américas y fue donde empecé a jugar fútbol Estudiábamos del lado de las Américas, nos íbamos del otro lado donde están los arcos Y fue ahí donde todo empezó, creo que siempre uno trata de recordar esos momentos Cuando las cosas están mal o cuando las cosas están bien De igual forma, tratando de volver a esos inicios donde uno fue siempre feliz Y como te repito, aquí estamos cerca y me trae bonitos recuerdos Toda la infancia desde el colegio De cuando llegabas al colegio, llegabas a lavar el recreo Y lo primero que querías hacer era agarrar una pelota y ponerte a jugar Los pantalones rotos, los zapatos rotos, los regañadas de los papás Luego de un día de colegio, donde pasabas jugando y regresabas a casa con todo roto Bueno, a tratar de explicarle a los papás el porqué Y como te repito, también en casa, disfrutando del fútbol Creo que es algo que siempre se ha tenido presente Y esperemos, no esperemos poder tenerlo unos cuantos años más Imagino que desde el primer momento, por quien es tu padre Viviste siempre de fútbol Pero contame un poco más acerca de él y también de tu madre Que son seguramente dos pilares importantes Sí, como te repito, aquí estoy muy cerca de donde creo que empezó todo Voy a empezar por mi madre Que gracias a ella, pues a mi papá le tocaba que estar lejos En algún equipo, en el departamento Entonces ahí era la que le tocaba llevarme de arriba para abajo Muchas veces comentan y existe mucha gente que dice que uno llega fácil a donde ha estado Y creo que por ahí lo mío ha sido complicado No tan complicado como otras personas, pero sí lo ha sido así Teníamos la dicha de tener un carro Sin embargo, cuando salía del colegio y me llegaban a entrenar aquí a la Guardia de Honor Estaban unos pocos metros también Terminaba el entreno, daban las 5 de la tarde y empezaba la lluvia Recuerdo muy bien que íbamos en el carro con mi mamá Y el agua se nos metía en el carro Llegaba el agua a las rodillas Teníamos que abrillarnos, esperar Terminábamos llegando a la casa aproximadamente a las 9, 10 de la noche Hacer tareas Al otro día levantarme a las 4 de la mañana Y ella era la que andaba siempre arriba para abajo conmigo Creo que es importante recalcar eso El apoyo que ella siempre me dio para poder cumplir mi sueño Y por el lado de mi papá, el apoyo, los consejos Ya lo dijiste Él sigue estando metido en el tema del fútbol Y creo que sus regaños, sus consejos, su apoyo Ha sido muy importante para mi carrera Y sigue siendo muy importante para mi carrera Cristian, contanos también un poco acerca de esos inicios Cuán difícil fue el poder entrar a una cantera El poder tomar también esa disciplina que requiere el llegar a ser futbolista Bueno, yo recuerdo antes de los 14, 13 años Como te repito, jugaba en el colegio Entré a una academia, la Academia FC Aquí en Guatemala, creo que es muy conocida Y después de eso, bueno, intenté Intenté ingresar a las canteras de municipal Creo que poca gente lo sabe Pero yo llegué a mis 13 años Y me sacaron No me quedé de inicio Tuve la oportunidad de entrar a una sub-15 Lastimosamente podían inscribir únicamente a dos Y éramos tres Y yo fui uno de los que, fui el único que quedó fuera A los otros dos compañeros pues los inscribieron Y bueno, me tocó que Tener ese trago, el primer trago amargo Que era complicado que a uno le dijeran que no En una de las mejores canteras de Guatemala Luego de eso Tuve la oportunidad de ir a la selección Sin equipo, a unas pruebas Y ahí, gracias a Dios Me quedé entrenando No siendo seleccionado en sí completamente Pero sí entrenando durante un par de meses Luego de eso Nuevamente, ¿no? Tuve la oportunidad con municipal Llegó el profesor Gustavo Machaín Que fue quien me llevó prácticamente A las canteras Y ¿cómo es eso? Que fue con quien logramos quedar campeones también, ¿no? Entonces Él me preguntó que por qué yo no había llegado nuevamente A entrenar con municipal Yo le comenté que ya me habían dado de baja en el equipo Y fue donde regresé a municipal Donde firmé mi primer contrato Y donde empecé a entrenar Pasaron años y meses Desde el momento en que me dijeron que no Hasta el momento en que empecé a entrenar Con las inferiores de municipal ¿Generaba hasta cierto punto presión Que tuvieras un papá que era profesional Y que seguramente también esperaba que vos lograras lo mismo? Pues a cierto punto Creo que Creo que sí Porque Cuando estaba más joven Uno quisiera Ir a fiestas Ir a chamusquear con sus amigos, ¿no? Pero cuando yo inicié ya en el En el tema del fútbol Semiprofesional, por así decirlo En las categorías inferiores Yo no podía hacerlo, ¿no? Yo quería hacerlo Pero Siempre estaba ahí mi papá, ¿no? Si querés Si querés llegar No puedes hacer eso Decidite si querés Ir por este camino Por este camino Y creo que Que por ahí es donde muchas personas Dudan de si quieren ser futbolistas Porque lógicamente uno de joven Quiere Quiere estar con los amigos Quiere estar de fiesta Lastimosamente Para poder llegar Para poder alcanzar esos objetivos No se puede Y él estuvo Él estuvo siempre Siempre ahí en ese sentido, ¿no? Por ahí un poco Un poco tedioso, ¿no? Pero siempre necesario Para poder estar Donde estoy hoy ¿Te dolió hasta cierto punto Quedar fuera de la Copa de Orden? Sí Creo que Siempre uno está deseando Estar En selección nacional, ¿no? Y no me había tocado La oportunidad de No me ha tocado, perdón La oportunidad de Estar en una competencia como esta Por ahí en el tiempo Que, como te repito Yo tuve la oportunidad De estar en un proceso Bastante tiempo Que fue con el profesor Claverí Vino la sustención Y lastimosamente Nos perdimos dos Copas Oro Copas Centroamericanas Que hubiesen sido Bonito competirlas Ahora con el profe El profe Tena Pues me había tocado Estar en En varias ocasiones Convocado Pero creo que La más importante Que era esta Pues lastimosamente Me tocó quedar fuera Son momentos, ¿no? Así es el fútbol Toca que asimilarlo De la mejor forma Y trabajar para Para nuevamente estar ahí Cristian Hablando de temas personales Actividades Que disfrutes hacer Aparte del fútbol Oh, me gusta ir mucho al cine Me gusta ir mucho al cine Disfrutar con Con mi familia Muchos asados Creo que tenemos la La costumbre De que cada vez Que me toca ir a A mi casa Luego de estar en Antigua Pues el fin de semana Quedan libres O el día después del partido Pues vamos a casa Y hacemos asado Creo que Me gusta convivir mucho con ellos Y Y tratar de De convivir mucho con los amigos También tenemos un círculo cercano De amigos Con los que Con los que me gusta Compartir Y también soy muy fan De los videojuegos ¿Qué jugas? Fuego mucho al Warzone Al Warzone Ahí con los amigos No soy muy bueno Pero ahí me cargan De películas Decías que te gusta ir mucho al cine Más o menos ¿Qué tipo de películas te gustaban? Pues me gustan mucho Los superhéroes Las de Marvel Las veo ahí cada vez que puedo Soy muy fan de Spiderman también De la primera saga De la segunda y de esta última Y también de muchas películas De suspenso Me gustan mucho El tema de suspenso Y los thriller Ahí que te mantengas siempre Siempre emocionado Viendo la película De gustos musicales ¿Qué le gusta a Cristian? Ah, me gusta mucho la bachata Soy muy fan de Aventura Lastimosamente Se separaron Pero muy fan de Aventura De Romeo Santos Pero me quedo más con Aventura De Salsa también Y por ahí ahora De la música De la música original mexicana ¿Alguna canción que escuches Antes de entrar a algún partido? Ah, sí Esas sí tengo un par Son de Por ahí tengo una playlist Que uso antes de los partidos Y son de Del soundtrack de Rocky Me quedo Me meto mucho en eso Me gusta ver esas películas Ahí como para Como para motivarme un poco Y ese son track Es el que tengo ahí En mi playlist ¿Series miras? Con series Me voy con Dos hombres y medio Tone and a half men Friends Series ya Ya hace mucho Doctor House también Y ya las he visto Como tres, cuatro veces Pero no No me canso de verlas En cuestiones De educación ¿Eras buen estudiante? ¿No eras buen estudiante? ¿Hasta dónde lograste llegar? Era buen estudiante Sí Me mantuve ahí Gracias a Siempre al apoyo De mi familia Bien Me logré graduar De bachiller En En computación Y Ahora pues estoy A A cortos pasos De sacar Una licenciatura De la De la Galileo Ahí únicamente Esperando La aprobación De mi De mi tesis Y esperando Siempre 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 seguir Creo que siempre Seguir estudiando Por ahí Cuando Cuando lo logre Que espero que no sea En un futuro muy lejano Poder sacar una maestría Falta mucho Para que penses En el retiro Pero Empezas a visualizar ¿Qué te gustaría hacer Después de esto? Sí Sí, bueno Por ahí Como te repito Voy un poco Un poco avanzado En el tema De Del estudio Y es por ahí Donde quiero Donde quiero ir Estoy A punto de graduarme Una licenciatura En tecnología Y administración Y es ahí Por donde quiero ir Si no es una Una Un negocio Propio Por ahí En alguna En alguna empresa Donde pueda tener Oportunidades de crecimiento Creo que Siempre Siempre he tenido La La dicha De 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 estar rodeado En el fútbol Y por qué no Seguirme rodeando En el fútbol Eso sí No como técnico Eso sí creo que Que lo descarto Pero sí por ahí En una función Administrativa En el tema En el tema Fútbol Lo de la familia Es una premonición Bueno No me queda nada más Que agradecerte Chaco Por el espacio De verdad Y pues Tienes una Historia de vida Interesante Y ojalá Y la gente Puede identificarse Con ella Así que Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Te agradezco Te agradezco Te agradezco